En la República Dominicana pasa un fenómeno, que pasa en Latinoamérica también, pero aquí como que se exagera demasiado con esa manera. Y de hecho tiene su simbología, tiene su elemento, la silla. La silla en República Dominicana representa como el anillo en los cuentos de Tolkien. Es una silla presidencial que transforma a cualquier elemento que se siente ahí por más de, qué sé yo, más de seis meses. Se siente ahí y su mentalidad cambia totalmente. Se vuelve una mentalidad mesiánica. Es ahí cuando reciben el mensaje de lo divino, de tienes una misión. Miren, tenemos informaciones que desde hace tiempo, eso realmente son voz populis ya, que el presidente Luis Abinader tiene una obsesión. Él no solamente quiere ganar las elecciones, él quiere algo más. Y yo le voy a decir, le voy a hacer un recuento. Miren, después del 66, cuando salimos del asunto de la revolución y todo eso, que ganó el doctor Joaquín Balaguer. Balaguer obtuvo 54% de los votos. Luego le siguió Antonio Guzmán con un 50% de los votos. En el 82, todos recordarán, el asunto de Jorge Blanco, que sacó un 46.7. Si ustedes se fijan, son cifras que llegan a la mitad o pasan de la mitad del electorado que votó. Eso asegura cierta estabilidad a los gobernantes, porque están gobernando con la mitad o más de la mitad de la población. En el 86, vuelve y vuelve, Joaquín Balaguer saca un 41% de los votos, cuestionado, pero oficialmente ganó las elecciones. En el 90, yo recuerdo que aquí la gente salió despavorida para los campos porque aseguraban que se iba a armar unas desgracias porque Balaguer le había robado las elecciones a Juan Bosch. Y Balaguer se proclamó presidente con un 35% de los votos. Fíjense que ahí iban bajando la cantidad de los votantes, de los votos adquiridos para ser presidentes. En el 96, del 90 al 94, ustedes saben todo lo que pasó, en el 94 el problema de Peña Gómez y Balaguer, bueno, que dio como resultado que en el año 96, Leonor Fernández obtuviera un 51% de los votos. Ahí subimos, ¿no?, nuevamente. En el 2000, Hipólito Mejía, a pesar de que la gente todavía tenía la muerte de José Francisco Peñaloma en su memoria y todo lo que mueve esto a nivel de la nostalgia y todo eso, no logró sacar exactamente el 50, sino un 49%, lo cual no lo calificaba como ser presidente de la república en una primera vuelta, pero vuelve y vuelve. El ex presidente Joaquín Balaguer dijo, yo no presto mi partido para una alianza con el PLD. Eso automáticamente hizo presidente a Hipólito Mejía, que es una de las cosas que no analizan muchas personas. Es decir, todas las presidencias de Joaquín Balaguer, como él como presidente, que se cuentan, 24 años, ¿no?, 24 años, pero hay que sumarle... No, no, 12 y 10, 22. 22 años. 22 años. Bien, 22 años. Hay que sumarle a Balaguer en su currículo, aparte de que fue presidente de todo eso, puse a este presidente. Bueno, puso a Hipólito Mejía. Porque si Balaguer dice... ¿Puso a dos? ¿Puso a Leonel? ¿Puso a Hipólito? Exactamente. En el 97. Puso a Leonel. Puso a Leonel. Puso a Hipólito. ¿Qué pasa? No, no, pero que puso a Hipólito, no. ¿Será que dejó pasar a Hipólito? Lo puso a Hipólito. Lo puso. ¿Y cómo lo puso? Bueno, porque él trancó la segunda vuelta. Acuérdate que Danilo fue para él. No fue él, fue Danilo. Y él dijo... Ah, fue Danilo. Y él dijo, conmigo no cuenten. Dios mío, Dios mío. Fue Balaguer, mi hermano, que dijo, conmigo no cuenten. Vamos a hacer otro corte de eso, Mario. Incluso, incluso, incluso dijo, claro que sí. No, Balaguer le propuso al PLD y a Danilo que lo apoyaran siendo él el candidato. Bien. Porque se iba a morir e iba a dejar a Danilo. Señores, vamos a hacer otro corte porque el señor Mario Herrera aquí. Eso es una historia que... Revisando la historia. Exacto. Revisando la historia. Es una historia oficiosa la que tú tienes ahí. No, la tuya oficiosa tú estabas ahí, seguro. No, pero está interesantísimo lo que dice Mario. Vamos a hacer ese corte. No, claro. A lo mejor tú estabas ahí porque la mía oficiosa. Señores, en el 2004, Leonel saca un 57%. Sigue el hombre creciendo. En el 2008, no baja, bajó un poquito, pero se quedó sobre los 50% porque sacó un 53.83%. Es un récord, es un hombre récord de número. Entonces, en el 2012, Danilo mantiene todavía la tradición de Leonel de sobre los 50% y saca un 51%. ¿Qué pasa después del 2012? Viene el 2016, donde Danilo Medina rompe los récords de todos los anteriores. Y se convierte en el presidente más votado en los últimos 50 años de esa época, con un 61.74%. 62, el Barry Bond de la política aquí dominicana. 62. 62, dice Mario Herrera. Sí, porque tú lo regalas. Eso es algo, señores, nunca ha visto. Y yo recuerdo bien que todo el mundo quería que Danilo se religiera. Yo nunca había visto a una población exigir de la forma con que se exigió en el 2015, 2016, la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución para que un presidente se religia. Eso pasó aquí con Danilo Medina. Hizo mucho daño eso. Todas las clases, la clase media alta, esa clase que hoy de los jóvenes que le dicen popi, que para esa época no tenían esa etiqueta. Yo recuerdo que hicieron videos virales en las redes sociales para que se modificara la Constitución. Y decían, miren lo que decían esto, encabezado por Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, ¿no? El comediante. Tony Almond, de Toque Profundo. Y José María Cabral, que representa la industria del cine. Hicieron un spot diciendo, yo también quiero ser líder. Yo también quiero ser líder. Solamente tienes que reformar la Constitución. Se le da un botón y le damos para atrás. El yo también quiero ser líder era una crítica a Leónel Fernández. Porque Leónel Fernández tenía sus intenciones de no dejar pasar a Danilo. Y Leónel Fernández decía que él era el líder. Sí, sí. Pero la interpretación era de que se entendía en ese momento de que Leónel Fernández solamente quería ser el candidato. Y que la reforma constitucional, por ejemplo, de 2010, fue acomodativa primero para él entrar, o sea, para él rehabilitarse como candidato presidencial, y luego le metió la intermitencia para limitar a Danilo por un periodo y él volver. Entonces, al decir, yo también quiero ser líder, es, coño, una mano de tú, Leónel. Exactamente. Un libro. Exactamente. Entonces, fíjense, yo pienso que, vamos a ver, Hipólito Mejía fue un presidente querido en el pueblo en sus dos primeros años. Pero yo creo que esa empatía que despertó Danilo Medina en el pueblo dominicano en su primer gobierno fue algo digno de estudio. Porque Danilo Medina se vendió como el hombre cercano, el hombre hasta cierto modo humilde que escuchaba a la gente, todo eso. Bien. ¿Qué pasa con Luis Abinader? Luis Abinader, la obsesión de él es que él quiere, que él quiere sacar por encima del 62% para ser el presidente más votado de la historia. Tiene una obsesión con esa vaina. Y lo de Danilo Medina se dio espontáneamente en la población, espontáneamente. Vamos a decir que Marchena jugó un papel clave en eso. Yo no sé si Marchena, me parece más que fue Joao. Bueno. El hombre o de Brecht. Uno de ellos, manejando la comunicación de Palacio. Pero claro que sí. No, pero es que Joao manejó la estrategia electoral. Ajá. La estrategia comunicacional la manejó Marchena. Joao se quedó todo el tiempo ahí. Historia oficial, historia oficial, historia oficial. Todo el tiempo. Historia oficial. Joao se quedó todo el tiempo ahí. De hecho, cuando Joao se va del país, cuando él gana la primera elección, Danilo, el agradecimiento a Joao fue primordial. Joao se quedó los cuatro años y pico, se quedó ahí, y en el segundo periodo, en gran medida, hasta que lo pidieron en Brasil. Sí, sí, además fue muy clave Joao, porque Danilo Medina de alguna forma la gente… Joao Santana, Joao Santana. Joao Santana. De alguna forma la gente lo empezó, sí, y en Latinoamérica lo empezaron a sindicar como un lula, un luda vacío. El hacedor de presidentes de Odebrecht. Exacto. Bien, esa es la obsesión que tiene… De presidentes de Odebrecht. No, no. Ya, eso es, eso es, ya. El hacedor de presidentes de Odebrecht, eso es. No, después, no, cuando, oye, a él se les indicó primero a Joao Santana como un excelente estratega electoral. Luego, con el escándalo de Odebrecht se les indica… Anota, anota ahí, mira, a los puntos, rebatir. ¿Por qué? El tema tuyo es que yo intervengo después de él. Lo que pasa es que no te gustan las mías. Ah, no, tú también, Edwin. Vamos a ver. Me voy a callar, Marca, yo termino tu vaina, termino tu exposición. No, el asunto es que… A un programa de todo solo. Esto se dio espontáneo con Danilo Medina. Abinader quiere forzar la jugada. Él quiere ganar sobre los 60, sobre el 62%. Y ya hizo su experimento en las municipales. Y vio que con mucho dinero, con mucho dinero lo puede lograr. Todo este asunto del contrato a Herodón, esa osadía que tuvo el presidente de la república de hacerlo como lo hizo, todo obedece a esa obsesión. Y él sabe que es con dinero que puede alcanzar ese número. Y se comprobó aquí en las municipales. Él mismo lo dijo. Yo voy a ganar con… Que es una cosa que nunca se había visto aquí. Yo voy a ganar con un 70% del dinero. Y la pegó. Porque todos los presidentes, ya, yo voy a rasgar, yo voy a ganar con tanto. Pero nunca como… Y él la pegó. Es decir, el experimento le salió. Miren cómo impuso a Dio Astacio en Santo Domingo esto, que ya hemos hablado bastante sobre ese fenómeno. Santiago. Y se lo dio. O sea, ahora, ¿qué pasa? Las primeras encuestas que salen en las presidenciales, R… 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 Elige. Elige. Le dio un 50 y… 2.3. ¿Cuánto? 52.3. 52.3. ¿Cuánto le dio la encuesta del Centro Económico del Cibao? Ahora. Sí. Le dio un 61.… Punto… Siete. 61.… 61.6, creo que fue. No me ve, te digo con exactitud. 61.6. Y fíjense, recuerden el número que tiene Abinader en su cabeza, que es el 61.7 que sacó Danilo Medina. Y entonces esta encuesta viene y le da 61.6. Esta encuesta, el Centro Económico del Cibao, no es más que la voz de el propio Luis Abinader. Es su voz. Porque el dueño de esta empresa es su empleado. Y ya está creando la percepción de ese 60 y pico de por ciento de qué él va a sacar. ¿Y para dónde que va? Exacto. Le quedan dos meses, casi tres meses, para crear esa percepción en la gente y luego ser apoyado eso con mucho dinero, para que se haga realidad. Sí, ahora sí. Sí, mira, que yo veo a la oposición, porque si estaban diciendo que había mucho cuarto ahora en las municipales, que era para los demás dirigentes del partido, imagínate, para las presidenciales, el trabajo que se va a hacer. Yo quiero acotar aquí, Maracayo, algunas precisiones, porque es importante el contexto y es muy interesante la información que tú estás dando. Miren, en unas elecciones presidenciales se juegan, el pueblo, el país se la juega mucho. Y este es un país presidencialista y las tendencias de percepción en la población juegan un rol demasiado importante. Cuando se evidencia que un candidato va a ganar, que tiene todas las posibilidades de ganar y que no hay, y que hay poco debate en eso, el pueblo opta, primero, por no perder, irse por el lado ganador, una gran parte, y otra parte que no necesariamente esté de acuerdo con esa parte, se abstiene. Y eso beneficia, evidentemente, al candidato que tiene la ventaja. Y por lo general, es que está en el poder. Eso explica, ¿no?, el hecho de que Balaguer se mantuviera tanto tiempo, que el plebe luego que subiera, se mantuviera tanto tiempo, con la excepción, por ejemplo, de Hipólito, que sucedió un acontecimiento demasiado traumático, que lo hizo salir rápido del poder. La única consistencia en eso, y la tiene el mismo PRD, PRM, ha sido equitativa. Fíjense cómo el PRD, por ejemplo, cuando cambió, la única forma de evadir eso, lo que hoy el PRD, el PRD, fue cuando cambió de caballo. O sea, vino Guzmán, entra Jorge Blanco. Ahí pudo mantenerse continuamente, pero ambos duraron un periodo. Hipólito viene y duró un solo periodo. Luis, ahora si se realige, es la segunda vez que ese PRD, PRM, rompería esa racha de durar un solo periodo en el gobierno. Y el presidente, inteligente, le he dicho que él ha aprendido, para mí ha aprendido en el cargo. Ha salido mejor presidente que candidato. Abinader fue un mal candidato, pero ha sido un mejor presidente. Y digo mejor presidente, no necesariamente con las políticas públicas nacionales que ha implementado, sino con la estrategia política que ha ejecutado como partido para retener el poder. Entonces, dicho esto, dicho esto, y con una encuestadora como el Centro Económico del Cibao, que le da un 61.6, 66.6, evidentemente, 61.6, 61.6, evidentemente para mí eso está manejado, como dice Maracayo, está manejado para crear la percepción. Yo creo que va más, por lo menos, como dice RD, elige. Ahora bien, ¿qué sucede con eso? Mi cuestionamiento no está en lo que vaya a ser el presidente para retener el poder, que evidentemente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar en primera vuelta. Es lo que vaya a hacer la oposición. ¿Qué está haciendo la oposición? Y hasta ahora, lo que la oposición ha estado haciendo desde el 2020, hasta ahora, no ha sido suficiente para realmente competirle al presidente y al PRM. A mí me parece, Maracayo, y estando de acuerdo con tu análisis, que el trabajo del Centro Económico del Cibao es el mismo que hacía Aziza Research Group cuando Lonel Fernández era presidente. Era su encuestadora. Y era la que manejaba la percepción de que Lonel estaba ganado y de que Lonel se iba en primera vuelta con muchísimo por ciento. Eso lo hizo en el año, entre el año 2004, más bien en las elecciones del 2008, los números más cercanos en su triunfo lo manejó Aziza Research. Entonces, creo que está cumpliendo al dedillo este papel el Centro Económico del Cibao. Pero hay alguien que está cónsono con eso que dices y llama a la calma y a la prudencia. Y es el mismo Guido Gómez Mazara. Recordemos que un análisis anterior, aquí estuvimos, ¿verdad?, desgranando, ¿no?, esas declaraciones, esas participaciones de Guido Gómez Mazara en diferentes programas donde él llama a la prudencia, al gobierno, a la prudencia, a vencer en primera vuelta, pero no a arrollar a la oposición? ¿Por qué se iban a necesitar de cara a reformas importantes, a temas importantes? ¿Qué es la reforma a la Constitución? Porque ¿qué reforma importante le importa a un gobierno en República Dominicana? ¿Qué no sea reformar la Constitución y tocar el tema presidencial para hacerlo de traje desastre para el presidente de turno? Es eso, es eso, ¿no? Y al final del día, el mismo Guido Gómez Mazara, creo que está conteste con eso que tú dices y de las intenciones, no solamente de Luis Abinader, sino de su entorno, de que sea la victoria, por lo menos en número, más luminosa que haya tenido el presidente alguno. Tú sabes que Mario dice lo de la maldición del PRD, que solamente han podido gobernar en un solo periodo, pero, y que se rompió ahora con Luis Abinader, pero vamos, hay que estar claro, porque oficialmente no se ha roto. No, no, yo no dije que se rompió con Abinader, yo dije que la única vez que se ha medio roto fue cuando de Guzmán pasó a Jorge Blanco, pero que no, ningún presidente es repetido, que ahora si Luis gana, rompería. Exacto, a eso me refiero, que si Luis gana, rompería esa maldición. Sí, con eso estadísticamente. Pero oficialmente no, señores, porque recuerden que la maldición va a quedar ahí, porque es el símbolo, es el PRD. Sabemos que es el PRD que está goberando porque son su misma gente, pero los símbolos pesan, ¿no? Es el PRD, es el partido que tiene Miguel Vargas ahora. No, si fuera así, Miguel fue la que tuviera 35%. Ya la gente asume que el PRM, que en el PRD quedó, pero que el PRD pasó con un nuevo nombre. Para la historia no va a quedar así. Para la historia va a quedar de que la maldición del PRD no pudieron gobernar más de un periodo. Porque si no estuviésemos hablando, sindicándole el PRD a Juan Bosch. Y no es así. Yo creo que también a nivel filosófico, si se quiere, quizás un PRDista de verdad, un, si estuviera vivo, un Hugo Tolentino Deep, no sé si asumiría como tal a Luis Sabinader. Porque no parece un PRDista. Ah, no, no, pero ni Peña Gómez. O sea, es totalmente diferente. Sí, no, te lo puse, ni siquiera Peña Gómez, te lo pongo en Hugo Tolentino Deep, ¿verdad? Que era, digamos, un, era el intelectual, ¿no? Era el tipo, ¿verdad? Que tiene esa filosofía PRDista de verdad. O el Peña Gómez también. Y fue el primero, espérate un momento, sí, más intelectual, sí. Hugo Tolentino Deep, más intelectual que el que... Que claro que sí, claro que sí. Académico, todavía mucho más, claro que sí. ¿Que Peña Gómez? Claro que sí. Sí, sí, sí. Otro tema. Pero bueno, otro tema. Tú dices, tú dices, Hugo Tolentino, Hugo Tolentino que era el intelectual, como que Peña Gómez no era intelectual. Era intelectual, pero estoy hablando del académico, del filó... Ah, ¿Peña Gómez no era intelectual académico? No, es que no tenía los niveles de Tolentino Deep. ¿Que no era académico? No, no tenía ese nivel, no tenía ese nivel. ¿Peña Gómez que no era académico? El nivel de Tolentino Deep no lo tenía, Mario. No lo tenía. Pero quién no dijo... No lo tenía. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Tú me estás rebotando. Vamos, es otro tema de discusión. Y es otro tema interesante que podemos discutir. El tema es que Tolentino Deep, yo no sé si mirando, y tú eras vivo y miras esta gestión, diría que eso es de una filosofía PRDista. No lo sé, porque recordemos, que si hay algo que tenía intertuétano el PRD, era el tema de la no reelección. Eso era muy importante entre ellos. Eso desde los 70 estaba ahí, la no reelección, como un combate y un principio ético de cara y una lucha contra el balaguerismo. Es decir, ¿tú piensas que Peña Gómez, si hubiese sido presidente, no se iba a reelegir? Es que no estamos hablando del... O sea, si vamos a hablar así, Maracayo, yo pensaría que no podría reelegirse, porque Peña Gómez tenía ese principio y lo esbozaba todo el tiempo. Todos los han embosado. Y lo han embosado. Yo tengo que asumir como materialista que no lo iba a hacer. No, y las matemáticas para qué son. Las matemáticas para qué son. Pero las matemáticas son... Las estadísticas para qué son. Sí, Maracayo. Pero él se opuso todo el tiempo a eso. Pero por eso te digo... Y en la práctica, en la práctica, el PRD, el PRD, él llegó, él dijo, no, Pérez, usted no puede repetir. Antonio Guzmán desarticuló eso. Jorge Blanco desarticuló eso. Él desarticuló eso todo el tiempo. Te hablo de estadística y matemáticas. Si tienes a 10 individuos que dicen que no se van a reelegir y 9 de ellos se reeligen siempre, si te preguntan a ti, ¿tú piensas que el 11 se va a reelegir? ¿Tu pensamiento tiene que girar en torno a qué? Sí, Maracayo. ¿A que sí o que no? Sí, Maracayo. Pero el principio de la no reelección en el PRD pesó muchísimo. No, pesó nada. Pesó muchísimo. No pesó nada porque cuando le llegó la oportunidad... Yo estoy hablando desde lo filosófico y Piña Gómez nunca dejó que ninguno de los presidentes PRDistas se reeligieran. Pues por lo menos con vida. Claro, porque era él. Bueno, pero es que yo te estoy hablando de lo que hizo en la práctica. Oye, así sí es bueno, eh, mira. Y de verdad, o sea... Compañero. Aquí los fundamentos... Compañero, a usted no le toca. No a la reelección. Usted es el candidato. No a la reelección. No a la reelección. Cuando llego yo... No a la reelección. A Piña Gómez tú lo puedes acusar de 15 mil vainas, pero de eso tú no lo puedes acusar porque no fue presidente y lo mantuvo el tema de la no reelección. Entonces, yo lo que digo es que como PRDista no sé si lo asumiría uno de esos grandes. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!